Hola, ok, en español, este es un asadón muy especial. Este es uno de los otros ahí, en esta parte. Ok, este es un swivel hole. It has, it has una acción, la cabeza tiene una acción así, tiene una acción así. Entonces, y se pone filo en los dos lados, aquí y aquí. No en cuatro lados, solo en dos lados, arriba y abajo, en la parte de arriba, ok. Y yo estoy haciendo en inglés, ok. Entonces, cuando, cuando mete compresión, este voy abajo, la, 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 una pulgada o más abajo. Se mete abajo y se cortan los, los raíces de los, de la mala lluvia. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí es un espacio, está poco sucio. Mira, que rápido es. Y este es con un mano. Entonces, este es muy bueno, este es muy bueno por todos. Mujer, hombre, para salvar tiempo en su jardín. Y, ah, para hacer más, para hacer más. Y después, se dejan en el sol para, para quemar. O, depende de la hierbia, necesita, ah, necesita sacar con una, eh, como ese, un rake. Un rake, se mete allá, y para sacar todo este. Puede ser, no todo, pero en mayor edad. Con el mano también. Con el mano también. Se saca la tierra y se mete. Y usar este por campos. Usar todo este por campos. Mira, que, que bueno es, este implemento. Y, no sé, es posible hacer, hacer una. Esta es la acción. Esta es la acción. Yo tengo en un, en un palo, eh, ajustable. Para ajustar largo, o más, más chico. Ok. Entonces, es posible hacer, hacer una. Es, es bastante fuerte. Este es bastante fuerte. No, se pone presión. Casi no, no se mueve. Está bastante bien. Y, el otro lugar es, Peaceful Valley. Peaceful Valley, en Estados Unidos. Peaceful Valley, ah, Farm Supply, en Estados Unidos. Ellos, este es el lugar en, en California. Para comprar una hatcher. Ok. Ellos tienen, también, unas de estos, en, un implemento con, con, este, con, con, con wheels. Con, con, ah, con llantas. Una forma de hacerlo, más rápido, en, si tiene un jardín grande. Ok. Bendiciones. Y, cuide, todos los jardines, para el tiempo final, y para el cielo. Amén.